En el tema de escuelas deportivas, Pedrito, que indiscutiblemente es una de las pasiones más grandes que yo tengo y es porque me llena de orgullo ver a los niños no en los play, no en los computadores, no viendo televisión, sino haciendo actividad física, no solamente se trata de deportes y de banda, pues también está el arte, también están otros aspectos, pero en este caso nosotros no nos podíamos trazar tantas metas, nos trazamos dos que fueron la banda y las escuelas deportivas. Las escuelas deportivas están funcionando en este momento de manera excelente, no lo mencioné anteriormente pero lo voy a mencionar ahorita, patinaje, patinaje tiene alrededor de 30 niños, felicitaciones a las personas que le hacen seguimiento al proceso y muchísimas gracias también a la Secretaría de Salud. Cuando ellos empezaron la contratación con patinaje, que no habían hecho el contrato directamente, no habían hecho el contrato, la asociación apoyó, eso es lo que yo quiero decirte Pedro, mira nosotros los papás dijeron no, no podemos dejar que el proceso se acabe, entonces nosotros pagamos un poquito más, la asociación pone un poquito más y mantuvimos durante ese mes y medio la escuela de patinaje, ya después la Secretaría de Salud hizo el contrato y lo está asumiendo, no lo había dicho, lo está pagando la Secretaría de Salud y nosotros le hacemos el seguimiento como asociación de padres de familia y es fabuloso con decir los papás, yo insisto en ver a los papás que van con sus hijos, los que los acompañan y hace como 20 días más o menos tuvieron una competencia y justo se trajeron 3 medallas de oro, siempre lo he dicho en la emisora y lo digo ahorita, la meta no son las medallas, la meta no son cuántos partidos ganan, la meta no, eso claro que nosotros queremos que ellos ganen, pero la meta es participar y formar hábitos, hacer muchachos con disciplina, que si forman disciplina ahorita muy seguramente sí estamos afectando el futuro en el futuro. Eso es patinaje, baloncesto, genial, viene una profesora, la profesora Olga Nieves del Inde de San Gil, de 4, primero entregaron los más pequeñitos, luego los grandes, inicialmente lo estaban haciendo nuestros entrenadores Johnny Luis Carlos, pero pues obviamente no era el fuerte de ellos, entonces tal vez no se logró el impacto que se quería, entonces hicimos y trajimos a la entrenadora de San Gil, excelente, ya fueron y se tomaron las medidas, ya van a tener también sus uniformes, entonces están entrenando más o menos 23, 24 niños de baloncesto, y ayer precisamente, no entrenan los viernes, pero como el lunes era festivo, ayer vinieron más niños, entonces pues muchísimas gracias, a eso es a lo que le apuntamos. Está fútbol y microfútbol, microfútbol, muchachos, yo sé que ustedes quieren que nos llevemos a alguna parte, pero no hemos conseguido escuela deportiva, con quién llevarlos a un foqueo, pero ellos son muy juiciosos, la selección de microfútbol de Barichara es muy buena. Y luego fútbol, la sub-9, ellos también están súper entusiasmados, están en varios torneos regionales, les ha ido súper bien, son muy disciplinados, pero vuelve y juega el factor del acompañamiento de los papás. Nos vamos para San Gil y nos vamos encarabanados dos o tres carros, porque siempre los papás están ahí, y eso es importante, obviamente que uno entiende que no todos los papás pueden ir y está bien, pero el hecho de estar pendiente, de saber que sus hijos hacen parte de un proceso, inclusive uno de los niños me decía, profe, entonces nosotros somos la selección de Barichara, y en el CIRC son la selección de la zona de Barichara, y eso es un orgullo. La sub-12 también, la edad de los 12 es también de formación, sobre todo de carácter, entonces no se las han ganado todas, pero sí estamos en el proceso de enseñarlos a competir y a ser y a tener hábitos. Esas son las escuelas, bolivón, pues el proceso sigue con el profesor Germán en los horarios que ellos los tienen, y creo yo, ahorita que estábamos haciendo como el balance, de todas las personas que tenemos en deportes, más o menos son 210 niños, incluidas las niñas de bolivón, y en las escuelas distintas a bolivón, más o menos tenemos 160, 150 niños, que creíamos que se nos iba a decrecer el número, a bajar por el tema de la jornada única, recordemos que los niños están compactando sus horarios y miran en qué momento practican un deporte. Definitivamente cuando los niños quieren y cuando hay un proceso responsable, pues las cosas se dan, así que muchísimas gracias también por eso. Profesora, entonces todos los niños ya tienen uniforme con estas telas que donaron? Profesora, inicialmente ha sido como lo más difícil, a veces es que uno gasta mucho enviando telas, ahí estábamos tratando de conseguir a alguien que nos hiciera los uniformes que no nos saliera tan costoso, entonces pues sí hay varias personas, pero por fuera de Barichara, entonces ahorita también nosotros creemos y le apostamos mucho también a lo local, cómo nos fortalecemos de manera local y pues afortunadamente Marina nos está colaborando. Entonces no todos los niños tienen uniformes aún, los tienen los de la selección de sub 9, los de la selección sub 12 y ese es el llamado que le quiero hacer a toda la comunidad de las escuelas deportivas, todos los niños, todos los deportistas ojalá terminen con su uniforme, todos, todos en todas las escuelas. Patinaje ya lo tiene también, en el de patinaje nosotros no tuvimos mucha incidencia porque ellos, es un material especial para la práctica de patinaje, entonces ellos se pusieron de acuerdo y lo mandaron a hacer, pero ya lo hicieron también, entonces también se organizaron y lograron ese objetivo. ¿Qué sucede ahora? Nosotros con el aporte que recibimos de Comuncep y también este es mi llamado a que sigamos trabajando con lo local y por lo local también, entonces por ejemplo a los de micro y perdón, a los de la sub 9 y la sub 12 ellos ya los tienen y la asociación dentro del rubro que habíamos hecho, el presupuesto que nosotros les aportamos la mitad de la chura y ellos hacían la mitad como para motivar a que todo arrancara el proceso. Ya en este momento la idea es que todos los niños, todos, todos lo tengan independientemente de que sean de ninguna selección, simplemente si van a entrenar, que vayan a entrenar con su uniforme. Entonces vale 20 mil a los hijos de asociados o niños asociados porque a muchos niños que son asociados se les está aportando 10 mil pesos, que es con ese mismo rubro de lo que recibimos de la asociación y a los niños que no son asociados o no tienen ningún vínculo directo con la cooperativa les estamos aportando 5 mil pesos, o sea la idea es que todos lo tengan y que los papás pues también hagamos el esfuerzo. El procedimiento es que se acerquen a su entrenador y ya el entrenador les da indicaciones de cómo hacerlo. Entonces una vez lo han cancelado, ya por ejemplo Marina la semana pasada le tomó medidas a todos los niños de valorceso, esperamos entregarlos la semana entrante. Quiero hacer una anotación pequeñita que no había hecho. La señora Carlota, ella nos ha apoyado mucho también, si bien no en recursos, cada uno da de lo que tiene y de lo que puede. Entonces ella nos puso por ejemplo en su camioneta al servicio de la escuela, de la asociación, la escuela de formación deportiva. Entonces los niños tienen que salir, patinaje, fútbol y ella nos permite su transporte y pues queremos agradecerle. Pero lo más importante es que hace más o menos un mes, mes y medio, ella donó la instalación de un tanque de 5 mil litros en la sede de Santa Bárbara con instalación y todo. Y pues muchas gracias porque nos estaban, ustedes, para nadie es un secreto la situación de agua de Barichara y más en Santa Bárbara que no hay unas reservas significativas de cómo reservar agua. Entonces esto marcó la diferencia pues para los sanitarios, obviamente restaurantes, se beneficia, la población que se beneficia es muy grande. Entonces de nuevo, ahí vemos que la comunidad se ha movido y que la Asociación de Padres de Familia de la Junta hemos sido como los que hemos tratado es de estar ahí engranando para que cada cosita se haga como corresponde. Tenía entendido también que había proyecto para apoyar las clases de educación física en la escuela primaria y también háblenos sobre los profesores de la escuela de formación. ¿Cómo han sido? ¿Cómo han sido? ¿Cómo han estado? Bueno, Pedrito, sí. Primero, también de nuevo la parte física ha sido para nosotros un factor importante. Cuando yo digo nosotros, pues la comunidad ya sabe que hago referencia a mis compañeros de junta directiva, quienes pues les mando un saludo. y inicialmente se había propuesto, la idea de nosotros era que como las profesoras que están en Santa Bárbara su especialidad no es el deporte, pero sí es la necesidad de que nuestros hijos practiquen deporte. Entonces hablamos, vinimos y la secretaria de salud, la señora Lida, ella pues nos apoyó muchísimo. ¿Qué hizo ella? Ella contrató a una persona que es quien está apoyando la parte de deportes en Santa Bárbara. Entonces va una especialista y hace la clase de educación física con cada grado, se pusieron de acuerdo con el rector en los horarios, con los profesores, y pues eso es muy, muy bonito porque vemos que vamos trabajando. En la sede de Santa Bárbara se han fortalecido muchos procesos con los cambios que han habido y eso lo aplaudimos. Adicionalmente, la parte ya de lo... nosotros tenemos pues el entrenador de baloncesto, que lo mencionamos, patinaje, micro y fútbol. En la parte micro y de fútbol, ¿qué se hizo con los entrenadores? Ellos son Luis Carlos Bautista y John Freddy Carvajal. Ellos cuando iniciaron, entonces también nuestra preocupación, porque a nosotros también nos competen las seis escuelas que son del Instituto Técnico aquí en Lío Parra, pero son rurales, pero también son de nuestra competencia. Entonces nosotros empezamos y se contrató a ellos por intermedio del SENA, ellos están haciendo su práctica con nosotros y nos están aportando en la parte deportiva. Entonces nosotros en las mañanas ellos van cada 15 días, hicimos un acuerdo interinstitucional con el rector, el profesor Félix, y con el profesor Mario Ngarita, y obviamente con el señor rector, el señor Henry Borges. Entonces hicimos ese acuerdo y los entrenadores van cada 15 días a todas las veredas del municipio. Tal vez es algo de lo que más nos apasiona, que nosotros hemos tratado y luchado por afectar a toda la comunidad. Ellos van a todas, todas las veredas del municipio, pero a las del Instituto Técnico aquí en Lío Parra sí van cada ocho días y están haciendo el acompañamiento en la parte de educación física y pues eso nos llena de orgullo. Adicionalmente pues están manejando la parte de microfútbol y la parte de fútbol en todas las categorías, porque sí tenemos varios grupos de fútbol. Entonces fue otra cosa en la que pudimos también tener incidencia a nivel de toda la región. De nuevo, y yo sé que soy reiterativa y vuelvo y lo digo, pero es con la voluntad y cuando muchos nos ponemos de acuerdo. Y creo que eso es lo que ha sido, que nos hemos puesto de acuerdo en torno a lo que queremos que es fortalecer, proteger a nuestros niños y jóvenes.